Llevando adelante toda esta situación que estamos padeciendo, porque realmente cada día que pasa es complejo, es difícil, la sociedad está bastante sensible en esta situación, entonces se hace tener mucha prudencia de todas las partes necesarias, como es tanto el Estado municipal, el provincial, el regional, y bueno, todo hace a una situación compleja. José Luis, bueno, en localidades chicas como la tuya, uno crea la distancia que puede ser un poco más fácil en cuanto a llevar a cabo los controles en esta nueva disposición de la provincia, teniendo en cuenta que hay muchos casos en algún sector del norte de la provincia de Córdoba, pero bueno, llega a toda la provincia en general, ¿no? Es así, sin duda que nosotros desde la cuestión preventiva en la cautiva venimos trabajando ya mucho antes de la situación de pandemia que empezó el 20 de marzo, porque justamente se hablaba de esta situación que teníamos visto a nivel mundial y posterior conjuntamente con el dengue, fue la primera situación que pusimos en plana con el centro de salud y las instituciones intermedias, de ellos la escuela en su momento, y bueno, charlando sobre estos temas, nosotros habíamos empezado a hacer una medida preventiva, por lo menos ir comentando de lo que se venía, y esto fue muy rápido, la verdad que el acelerador que tuvo esta situación hizo que los pueblos chicos como los nuestros adaptarse era una situación compleja, porque deberíamos involucrar a la sociedad toda, sosteniendo también los ingresos de los viajantes, de la gente que siga la localidad, y ahí es donde empieza toda esta situación a tener un marco de cuidados permanentes, de ejercicios que vienen justamente de la provincia, del COE, de todo lo que representa ese estamento hoy en día con esta situación de pandemia, y bueno, yo creo que en ese marco para nosotros es una cuestión muy puntual, porque vos siempre conocés al visitante que viene a la cautiva, o a aquella persona que viene por cuestiones laborales, o que viene por el tema del campo, o los camioneros mismos que vienen a las plantas cerealeras, entonces es muy puntual reconocer a toda esa gente que viene a la cautiva, y bueno, por ahí pasa muchas veces la concientización, tanto del funcionario que le brindamos, como el receptor, que en este caso es la sociedad, y que debemos entender que ya con más de 120 días que llevamos con esta pandemia, la sociedad sabe muy bien la situación que estamos todos involucrados, y en ese punto yo creo que el límite justamente empieza a darse cuando los casos cada vez están más cerca, cuando los casos se empiezan a presentar, y bueno, esa circunstancia muchas veces la permitimos los ciudadanos, la persona común, porque muchas veces estamos de las dos puntas, los dos extremos, o la expresión de cuidarnos permanentemente, no salir de la casa, tener todos los recaudos necesarios, que es muy comprensivo, y aquellos que dicen, no, no va a pasar nada, no me importa, no me interesa, y bueno, entonces todo eso hace un combo que debemos llevar adelante con acciones, con precaución, la sociedad está muy sensible, y bueno, esas cuestiones hacen que sea difícil cada día que va pasando. Sí, además, también en lo que respecta al municipio en sí, la situación económica, no solamente del municipio, sino también de los propios comercios, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros, desde el municipio, juntamente con el equipo de salud, hacemos mucho hincapié en la plana comercial, porque ahí es el pulmón más grande donde la sociedad hoy se ha llevado adelante el transcurrir del comercio, en ir a buscar la mercadería, en ir a la camisería, en ir a la panadería, son puntos que hoy son los necesarios, y son los lugares donde existe este flujo de gente en pleno movimiento. Obviamente que la ayuda esta de que no haya evento, no haya fiesta, nos queda justamente trabajar muy fuertemente con el comercio, y bueno, es ahí donde nosotros estamos apuntando con toda esta situación, le pedimos, por favor, el distanciamiento, el uso de los barbijos, la cautiva tiene el uso de barbijos obligatorio, pero a su vez es gratuito, nosotros se los entregamos desde la municipalidad o en el centro de salud, todo aquello que necesiten un tapabocas, la municipalidad se lo va a proveer, que eso nos permite también tomar conocimiento que la responsabilidad no solamente es del funcionario, de las instituciones o del comercio, sino que de la sociedad, y bueno, esa situación es muy visible cuando la gente no quiere acatar esto que te comento, se pone del otro extremo, no nos va a pasar, la cautiva es un lugar que estamos muy aislados, pero bueno, la precaución y la prevención la tenemos que hacer entre todos. José Luis, te llevo al plano nacional, bueno, se ha lanzado y se ha firmado un convenio con la provincia de Córdoba, esto que tiene que ver con Argentina Construye, ya se ha presentado de parte del municipio de La Cautiva para tener la posibilidad de tener algo así, especialmente vivienda, de eso se trata. Totalmente, sí, para nosotros cuando yo leí esa noticia fue altamente positiva, de mucha situación positiva para La Cautiva, porque nosotros en Nación tenemos presentados estos proyectos por vivienda justamente, y sabíamos que depende de una decisión política, y bueno, qué mejor que ahora la provincia haya firmado esa gran necesidad que tiene cada municipio, porque no es solamente La Cautiva, me consta que todos los municipios de la provincia de Córdoba están con una necesidad habitacional impresionante, yo creo que cada acción que podamos tener como gobierno para poder generar vivienda a La Cautiva fue un lugar donde la gestión anterior llegó a tener un 40% de construcción habitacional en La Cautiva, que era un índice muy alto, pero hoy te vuelvo a decir que La Cautiva hoy necesita, tengo anotado en la carpeta de RIP, casi 90 personas con necesidad habitacional, y esos índices realmente nosotros sabemos que los podemos llevar adelante con la ayuda del Estado Superior, es imposible que el Estado local lo podamos llevar adelante, por la cuestión, por ejemplo, Vicuña Maquena con círculo cerrado, General de Valle círculo cerrado, hay un flujo de gente muy importante, donde hay una cuestión económica mucho mejor, entonces eso permite poder hacer esos círculos cerrados, La Cautiva no, La Cautiva el 90% de la población de La Cautiva son dependientes de un trabajo rural, de un trabajo dentro aquí del espacio del pueblo, y esos recursos hacen que una persona no pueda estar pagando una cuota de 10, 15 mil pesos para una futura vivienda, entonces se hace muy difícil hacer un círculo cerrado, entonces dependemos directamente de los Estados Superiores, y bueno, gracias a Dios La Cautiva es quien le ha presentado sus proyectos correspondientes, va a quedar ahora el criterio, por supuesto, político, la acción de gobierno, la gestión, el llegarnos y hablar con la gente y explicar esta situación, que no tengo duda que los colegas intendentes, la mayoría, todos están en la misma situación que tiene La Cautiva.